Las dulces sueños terminan con la vida de otro hombre. Esta madrugada apareció tendido en el piso en un bar que funciona dentro de un hotel en el centro de Guayaquil. Andrés Jumblut nos cuenta que entre Quito y Guayaquil ya suman casi 500 denuncias hasta octubre de este año. Los agentes de criminalística intentaban recabar todas las pruebas posibles para determinar las causas de la muerte de Juan Carlos Guachamín Tenera, de 42 años. La persona aparentemente se produce una asfixia, vomita. La víctima estaba bebiendo junto a otras dos mujeres, quienes le habrían suministrado la droga conocida como escopolamina o burundanga. ¿Celular también le robaron? No tenía celular. Entre enero y octubre de este año, solo en Quito y Guayaquil suman casi 500 las denuncias presentadas en la Fiscalía por esta modalidad de seducción y atraco. Este médico psiquiatra explica que si se le suministra a la víctima una dosis equivalente a 5 miligramos, sumado al vaso de alcohol, se duplica el efecto de la dosis, como si estuviera tomando una pastilla de 10 miligramos. La más común es la muerte por obstrucción de vías respiratorias por el vómito. La intoxicación también se ve cuando se sobrepasa, se sobrepasa el límite de tolerancia del organismo a los psicofármacos y al alcohol. Para evitar estas supuestas conquistas que son comunes en la zona céntrica de la ciudad, recomienda no aceptar ningún alimento ni bebida de extraños. Sabe que la falda es una tentación de los ojos de los hombres y hay que mucho cuidado. En este caso una persona fue detenida para investigaciones, mientras la policía revisará videos y otras evidencias que dejó esta muerte.